A partir del año 2012, con la ley de identidad de género, donde le da el derecho a las personas a tener su identidad, y nosotros, desde nuestro punto, desconociendo temas y puntos sobre esta ley, la doctora Jimena Mattioli y también la doctora Gabriela Delolio nos están capacitando y explicando específicamente cada punto de esta ley. La gestión del Intendente Andriotti y permanentemente está dando charlas, dando debates, explicándole fundamentalmente a lo que es el funcionario público municipal, porque tenemos que estar a la vanguardia de un montón de temas que muchos desconocemos, y creo que la mejor forma es aprender, capacitarse y estar a la altura de las circunstancias. Así que, muy agradecidos con la Secretaría de Desarrollo Social, con sus profesionales que nos brindan este tiempo para explicarnos un montón de temas que desconocíamos. En el día de hoy están capacitándose los concejales con la Ley de Identidad de Género, la 26.743. La idea es desmenuzar la ley y darle herramientas a nuestros concejales para que cuando tengan que legislar, sepan cuáles son los alcances, los derechos y las obligaciones de las personas que tienen que transitar por esta situación. Eso es lo importante, que los legisladores, que después van a aplicar las políticas públicas del municipio de San Fernando, tengan esta iniciativa y profundicen en ella. La idea era poder bajar los conceptos que, a veces, al leer la ley, queda como muy difícil de entender, o parece que leer una ley tiene que ser especialista. Y son conceptos que nos sirven para la vida diaria, más que nada, siendo funcionarios, para poder responder a las consultas de los vecinos, y poder debatir entre todos qué es lo que entendemos por identidad de género, cómo es el trámite, si un vecino nos consulta cómo realizar el trámite, y poder debatir sobre la identidad de género y qué derechos garantiza a las personas.